No creo ser un tonto en fijarme en ti Pírate al espejo y verás que no sé Además ya bien tus ojos, tu interior, tu corazón Eres lo que necesito para realizar mi amor Acéptame, mira que tengo buenas intenciones Me dejaré para ti todas mis canciones Y te daré todo lo mejor de mí Acéptame, yo sé que en estos tiempos no es fácil creer Leen mis ojos la verdad de mi querer No te arrepentirás, lo vas a ver Además ya bien tus ojos, tu interior, tu corazón Eres lo que necesito para realizar mi amor Acéptame, mira que tengo buenas intenciones Dedicaré para ti todas mis canciones Y te daré todo lo mejor de mí Acéptame, yo sé que en estos tiempos no es fácil creer Leen mis ojos la verdad de mi querer No te arrepentirás, lo vas a ver Acéptame, mira que tengo buenas intenciones Dedicaré para ti todas mis canciones Y te daré todo lo mejor de mí Acéptame, yo sé que en estos tiempos no es fácil creer Leen mis ojos la verdad de mi querer No te arrepentirás, lo vas a ver No te arrepentirás, lo vas a ver No te arrepentirás, no te arrepentirás, lo vas a ver A cambio de qué Querí lo mejor de mi alma Me arranqué la vida Pa' hacerte feliz A cambio de qué Logré sacarte del fondo Y lo peor de todo De ti recibí A cambio de qué Pero sí, por ti, mi destino Me olvidé de todo Lo bueno de mí Sembraste rencor Donde había cariño El cariño inmenso Que yo te ofrecí Contigo aprendí Contigo aprendí Tan solo mentiras Contigo viví Mis horas más negras A cambio de qué Luché pa' olvidar mis penas Y en lugar de besos Y en lugar de besos Olvido encontraré Música Eresco lo peor Por quererte a ciegas Por darte mi vida A cambio de qué Música Contigo aprendí Contigo aprendí Música Tan solo mentiras Contigo viví Contigo viví Música Mis horas más negras Música A cambio de qué Luché pa' olvidar tus penas Y en lugar de besos Y en lugar de besos Olvido encontraré Música Música Eresco lo peor Por quererte a ciegas Por darte mi vida A cambio de qué Música 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 Me quiero dar mi corazón Todo mi cariño Eres calor La pasión Que yo he sentido Eres todo, todo Tú eres mi amor Eres todo, todo Lo que Dios me dio Eres todo, todo Tú eres mi amor Eres todo, todo Lo que Dios me dio 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 Soy para ti Tú eres de mi Todo, todo, todo Lo que Dios me dio Lo que Dios me dio Música Música Eres todo, todo Lo que Dios me dio Música 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 Para qué seguir llorando por tu amor Para qué seguir llorando tu desprecio Si al final de este camino encontraré Soy la puerta que me lleve al cementerio Me engañaste y llenaste de dolor Con tu inquirato corazón aventurero A este humilde y pisoteado probador Que ahora vive en las puertas del infierno ¿Qué me espera hoy aquí? Si en mi pecho hubo marcado tu recuerdo Un disparo sangre fría y sin razón Que ha acabado con todos mis sentimientos Pero aquí te esperaré Somos dos ocas con las que agúan el viento Segurito que nos vamos a encontrar Aquí mismo en las puertas del infierno ¿Qué me espera hoy aquí? Si en mi pecho hubo marcado tu recuerdo Un disparo sangre fría y sin razón Que ha acabado con todos mis sentimientos Pero aquí te esperamos Pero aquí te esperaré Tu desnudo corazón Por esa de una angela de cobrar el tiempo Que te esperaré Me espera hoy aquí a ti Hoy, hoy se acabó el dolor Por mi corazón Que tiene a ti Hoy, hoy nació una ilusión Por mi tengo tu amor Hoy soy feliz Después de tanto tiempo ya Por fin te voy a besar Hoy por fin ya te puedo amar Hoy murió la tristeza Hoy en ti yo te lía Al mirar tu belleza Hoy todo es alegría Hoy se acaba la angustia Que tenía el corazón Hoy me siento completo Pues ya tengo tu amor Hoy te siente mi alma Que por fin ya eres mía Hoy se acaban mis penas Hoy te entrego mi vida Hoy te miro a los ojos Le doy gracias a Dios Hoy se cumplen mis sueños Hoy ya tengo tu amor Hoy 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 Después de tanto tiempo ya Después de tanto tiempo ya Por fin te voy a besar Hoy por fin ya te puedo amar Hoy Hoy murió la tristeza Que sin ti yo te lía Al mirar tu belleza Hoy todo es alegría Hoy se acaba la angustia Que tenía el corazón Hoy me siento completo Pues ya tengo tu amor Hoy te siente mi alma Que por fin ya eres mía Hoy se acaban mis penas Hoy te entrego mi vida Hoy te miro a los ojos Le doy gracias a Dios Hoy se cumplen mis sueños Pues ya tengo tu amor Hoy Puro Torrente Muy bien Muy bien ¿Por qué te vas de mí? Si yo también de ti estoy enamorado Quiero saber también del amor que te di ¿En dónde lo has dejado? ¿En dónde lo has dejado? Porque a decir verdad Yo ya no quiero estar Un día más Ya solo Siento una tempestad Tal vez me va a matar Te llevaste todo Te llevaste todo Devuélveme el amor Devuélveme el calor Devuélveme la vida Regresa por favor Ahora calmaré el dolor Que dejó tu partida Oye ¡Oye! 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 Intentaré esta vez La forma de vivir Sin tu cariño Te digo de una vez Que me haces Que me haces falta Tú Como la madre A un niño Devuélveme el amor Devuélveme el calor Devuélveme la vida Regresa por favor Ahora calmaré el dolor Que dejó tu partida No quiero verte llorar No quiero verte llorar No quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Juré ser solo de él Si no encontraste Ternura en mi alma Si solo penas Te causo yo Me voy mi vida De tu presencia Aunque me duela Aunque me duela Aunque me duela En el corazón Yo siempre fui lo que soy Yo siempre fui lo que soy Y puse Y puse a tus pies Y puse a tus pies Mi vida Sin ninguna condición Si tú lo quieres Si tú lo quieres No habrá No habrá reproches No habrá reproches De parte mía Solo me importa Que seas feliz Ya ves Ya ves que todo Te di en la vida Mi pobre vida Mi pobre vida Mi pobre vida Es para ti La y Es para ti Cicatrices el tiempo nos deja Cuando mal te ha pagado un amor Son los tantos y tantos destrezos Son los tantos y tantos fracasos Y hacen que duelen el corazón Estoy solo por mi soledad Estoy solo tomando licor Y así acaban las hojas sin rumbo Que se van rueda y rueda en el mundo Sin tener quien te dé su calor A veces pienso que matarme sería mejor A que vagando ande mi corazón Que mi vida me ha regado en la vida Todo es culpa de una mujer Que jugó con mi buen sentimiento Que gozó al ver mi sufrimiento Todo es culpa de una mujer Hoy no tengo ya nada en el mundo Ya no tengo deseos de vivir Solo sigo tomando y tomando Pa' palmar este fuerte tormento Porque yo ya no quiero sufrir A veces pienso que matarme sería mejor A que vagando ande mi corazón Todo es culpa de una mujer Que vivir a marcar la vida Todo es culpa de una mujer Que jugó con mi buen sentimiento Que gozó al ver mi sufrimiento Todo es culpa de una mujer Que yo ya no quiero ser Bueno, yo ya no quiero sufrir Y yo no quiero sufrir Pero yo ya no quiero sufrir Yo ya no quiero sufrir Y yo ya no quiero sufrir ¡Suscríbete! Me quedaré al final, ¿sabe perder? Pues tu cariño no me sabe igual Y aunque lo niegues tengo que aceptar que te vas Sé que soy yo, que te cuido de ser en ti Lo más deseado, tu necesidad Y aunque no quiera tengo que aceptar que te vas Vete, aunque me duela no me iré a estar Por el tiempo y yo que no supo apreciar todo tu amor Vete, no te arrepientas que no hiciste mal Me quedaré pensando en que te vas Buscando lo que no supe dar Vete, aunque me duela no mires atrás Porque fui yo, que no supo apreciar todo tu amor Vete, no te arrepientas que no hiciste mal Me quedaré pensando en que te vas Buscando lo que no supe dar Siempre estuviste para mí Yo nunca valore lo que había en ti Por eso Por eso Vete, aunque me duela no mires atrás Porque fui yo, que no supo apreciar todo tu amor Vete, no te arrepientas que no hiciste mal Me quedaré pensando en que te vas Buscando lo que no supe dar 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 Nunca mando ya verla Esto se lo dejo a Dios Te borrará mi tristeza Si ya se fue, quería hacer Ya no ha de volver Y al fin me quiero que vuelva Dios mío, ten compasión Estoy pidiendo clemencia Yo también soy hijo tuyo Y sufro por el orgullo De esa mujer sin conciencia Esto se lo dejo a Dios Te borrará mi tristeza Si ya se fue, quería hacer Ya no ha de volver Y al fin me quiero que vuelva Dios mío, ten compasión Estoy pidiendo clemencia Yo también soy hijo tuyo Y sufro por el orgullo De esa mujer sin conciencia Radio Paquí cf Nuestra mujer sin conciencia Ese me quedaron De esa mujer sin conciencia Y al fin me quiero que volviera любой Yo también tenía Ibi